¡Ay, ay, ay, ay! Señor productor, ¿cómo se llama el capítulo de hoy? ¡Vamos! No, no, no tiene apellido, ni nombre, ni dirección. ¡No, no se llama Colate, Jesús! El sin nombre. El ex de Paulina Rubio, Nicolás Colate, se atrevió a criticar por su agüita de limón, pero no sé si es crítica. ¿Qué es? A ver, contale. No, es crítica. Para mí no es crítica. Para mí sí, para mí se burló de mi querida Chiqui Rivera. Y yo te voy a defender aquí, Chiqui Rivera. Y no soy la embebotas contigo, pero lo que es justo es justo mi querida Citrali. Chiqui Rivera subió esta fotografía en su página de Instagram y ella hablaba de todo lo que está pasando en su vida y de todo lo que está pasando en su éxito. Obviamente, esa fotografía que subió Chiqui fue cuando ella estuvo en concierto en Colorado, en El Paso, Texas. Y obviamente ahí creo que no se había hecho nada, no había estado tomando. Ya ella había empezado a tomar la agüita de limón, pero obviamente la foto no le ayuda mucho. Y el metiche, guanaví, mequetrefe, come cuando hay, mantenido de colate, le comentó agüita con limón. Como diciéndole, como que tu agüita con limón no te está funcionando. A mí se me hace una falta de respeto. Primeramente, que él critique el físico de una mujer, porque según él es hombre, entonces él no está bien que se ponga a hacer eso. Ya lo hizo con Mayeli Alonso. No sé si te recuerdas, Itlali, que también criticó a Mayeli. Y ahora lo está haciendo con Chiquis. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque como él quiere protagonizar en un show que nadie ve, que solamente lo ve su primo y su tía y su abuelita en España, porque tienen cuatro vistas, porque es un programa fracasado que se llama Los Lenguilargos. Entonces ellos se quieren agarrar de la gente más famosa para que el público los vea. Pero discúlpame, colate, la gente cuando te va a querer, te va a querer. Y si no te va a querer, no te va a querer. Aunque así te pongas para arriba, para abajo, boca abajo, para arriba, te tires de un columpio, te tires de un puente. La verdad, colate, tú no tienes talento para ser conductor de televisión de chisme. Porque hay que estar informado del mundo del entretenimiento. Y ¿sabes lo que tú sabes hacer únicamente? Ser mantenido y vivir de Paulina rubio. Entonces deja de andar colgándote de la fama de Chiquis y de andar criticando a Chiquis. Porque tú también pareces anoréxico. Es súper delgado él, mi querida Citlali. No sé qué opinas tú de este comentario de colate. Mira, yo creo que está muy fuera de lugar. Vamos a poner las cosas ante el público, ante la gente muy claras. Cuando se está en un programa de televisión, así como estamos aquí nosotros ahorita, comentamos sobre las noticias que están en tendencia en estos momentos. Pero una vez que termina el programa, no buscamos ir a llamar atención ni a causar ningún disgusto a alguna persona. Esa es una falta de ética lo que él ha hecho comentarle a Chiquis. Cualquiera que fuera su fin, él no tiene ningún derecho de hacerlo. Si quiere emitir un comentario, que lo haga a través de su programa. Si lo ve, qué bueno. Y si no, pues ni modo. Pero es una cosa completamente diferente de dar tu opinión ante los medios de comunicación, como lo hacemos nosotros, a ir directamente a la página del artista y comentar buscando que el artista te conteste por querer llamar la atención, por querer crear, como lo decías tú, un drama para que la gente empezara a hablar de él y se diera a conocer. Me parece muy triste, me da lástima que personas como él les den el asiento tan importante como ser un conductor, hasta hacerse pasar por periodista para que venga y haga esto y ponga en mal a todas las personas que en verdad están tratando de hacer su trabajo como si deberían. Dice la gente que se ponga agua de limón en la cara para aplacar tanto pliegue que tiene. No, y tanta arruga que tiene como Cholanda. Mi querido Mauricio, tú como hombre, ¿qué opinas? ¿Cómo se te hace Chiquis? Póngale la fotografía a Mauricio. ¿Qué ves en Chiquis? ¿Tú qué atreverías a criticar a Chiquis? Jamás criticaría a una mujer, primero. Sí le daría un consejo, pero sería personal. Ajá. Entre yo y ella. Y no, no haría esto fuera de lugar. ¿Qué consejo le dirías? No, sería con ella un consejo de la experiencia que nosotros tenemos. Pero la verdad, Mauricio, se ve mal, Chiquis. Para mí Chiquis se ve espectacular. Su energía es divina. Yo la veo espectacular, divina. O sea, radia, poder, presencia. Tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho que nosotros todavía no conocemos y no podemos ver. Exactamente. Se nota en su foto. No importa lo físico, si no importa lo que se siente cuando uno la ve en fotos a ella. Por eso es quien es y está donde está. Ahí parada en un escenario con un micrófono, rompiéndola en todos lados, ¿no? Y no es tan fácil lo que acabas de decir. Romperla no es tan fácil como la está rompiendo Chiquis. Pero el público no se podía quedar fuera de esta controversia. ¿Qué opinó el pueblo? Vamos. Bueno, dice Colate, tiene razón. Si ella no se las echara tanto, no la criticaran tanto. Pero se cree que tiene el cuerpo de Shailo y tendría que volver a nacer. Todos tenemos defectos, pero ella quiere llamar la atención. Y si se quiere como es, no le prestaría tanta atención a sus defectos. Después dice Ro, tomen agua con limón. Niñas, sí resulta. Wow, ¿qué más? Vamos, porque el pueblo siguió dando duro. Bueno, dice, fue una falta de respeto de ese Colate. Después dice, es que está engañando a la gente de que ha bajado de peso. Sigue igual. Por favor, ¿para qué se expone así? Mejor que se acepte y ya. No, que no haga eso porque las cámaras no mienten, dice la gente. Después también de nuevo lo que vos acabaste de decir, Ángel. Ese Colate se quiere colgar como sea. Sale en todos lados, menos en misa. Así es, pero Chiquis tiene una cinturita espectacular. Nosotros la pusimos aquí en Citlaly el día que tuve el viernes. Y la verdad, se ve espectacular, Chiquis. Yo no sé si era afrochado o no sé. Pero esa caderita, esa cinturita que se le ve a Chiquis cuando le estaban haciendo los masajes, se ve radiante, se ve espectacular. Y para mí, Chiquis, se ha dado un cambio y le está echando muchas ganas. Le está poniendo ganas. Con la cinturita se está cuidando. Y la verdad, yo pienso que el menos indicado para criticar a Chiquis Rivera en estas circunstancias o en estos momentos, a estas alturas del partido, es Colate. Porque él, la verdad, ha sido un vividor, un mantenido. Le ha querido quitar el hijo a Paulina. Entonces, la verdad, nadie sabía quién era Chiquis Colate hasta que anduvo con Paulina Ruto. Pero siempre que sale la televisión, tiene que hablar de Paulina. Y la verdad, la prueba está que está en un programa de YouTube que nadie ve. Acá Margarita, antes de eso, Margarita nos da un consejo a la gente. Dice, ella se ve hermosa, pero creo que la dieta keto no es muy buena. Les recomiendo tomar agua con avena y menos carbohidratos. Eso es para todas, dice. Guau, agua con avena, Dios mío, pero eso no importa. Está permitido una vez al día en la mañana para energías. Nada más lo puedes tomar, lo puedes tomar, es bueno. Una vez al día. Habló el neutrólogo Mauricio Morales. Me gusta, me gusta cuidarme, me gusta compartir información para que la gente se cuide y esté bonita. ¿Se puede poner uno bonito y delgado con el tiempo? ¿El concurso de Triángel versus Mauricio? Ahorita lo vamos a hacer, lo hacemos Mauricio, a ver. A ver, abranos pantallas, señorita directora. A ver quién le da la barista. Al que se le cae primero, pierde. Vamos, dale. Dale, 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 vamos. Ay, ya perdió Mauricio. Perdí, 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 perdí. Perdiste, perdiste, perdiste. Pero bueno, Ángel versus Mauricio. A ver, pongo otra vez esta gráfica, señorita directora, por favor, me encantó. Nunca me podrá ganar Mauricio. Muchos me quieren ganar. Ay, pero a vos le hablo, mira, no sabía. Ángel hace trampa igual. No hago trampa, yo soy malabarista, yo soy el payasito Encho. Payasito Cholanda. No hago trampa, yo soy malabarista, 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 yo soy malabarista. Gracias.